Hola amigos, 4 de mayo de 2012, viernes de Trading Room abierto para todos, la agenda económica nos trae a las 8 y 30 tres datos importantes de empleo americano, el Non-Farm Employment Change, la tasa de desempleo y el Average Early Earnings, la variación mensual, los futuros de Standard & Poor's por su parte nos muestran una vela roja semanal, estaría dejando una vela roja en la gráfica semanal, llevamos 3 días cayendo en la sesión del día de ayer, tuvimos un celo bastante importante y en sesión asiática y europea hemos estado consolidando en la parte inferior del rango del día anterior y con el dato estaríamos rompiendo a la baja nuevamente, el punto de control, el nivel de referencia 1371 para el Standard & Poor's sería el nivel siguiente a visitar, el ranking de sectores en la semana estaría quedando cerca de esta formación, XLY, TLT, XLP, XLU, los Top Gainers y los Top Losers, La Plata, el Petróleo, Brasil y el IWM. Candidatos para hoy tenemos solamente 3 compañías que están desarrollando buen volumen en premercado y buen gap, son AIG, JP Morgan y Linked ID, vamos a analizarlas. AIG está desarrollando un gap a la baja de un 2,84% negando toda la semana prácticamente de negociación, abriendo cerca de un pivot anterior 3326, podríamos venir a visitar el 3267 ya que estamos viendo gran debilidad en los índices. JP Morgan está abriendo con mucha debilidad también, rompiendo soporte, un gap de 1,60% a la baja, sin embargo tiene una zona de bajo volumen a precio bien interesante. Podría venir a visitar el pivot anterior, una zona que fue gap también, un dummy gap de hace dos semanas aproximadamente y si logra romper este nivel de 42, podríamos venir a visitar nuevamente el 41, que es la zona donde aparece el box anterior. Y finalmente el Linked ID está desarrollando un gap al alza en gráfica semanal, es una de estas nuevas compañías de redes sociales profesionales, está abriendo con un gap en 119.36, es un 9,15% reportando buenas utilidades el día de ayer. Podría actuar como un dummy gap, está por encima de cualquier nivel de resistencia que tengamos referencia en su historia así que atentos a la debilidad del mercado el día de hoy en esta acción. Bien amigos, este es el video blog de gaps de Redditum para el 4 de mayo de 2012, soy Juan Salvador Estrada, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.